El depredador, ¿verdadero o falso? ¡Verdadero! ¡Verdadero, correcto! Los integrantes del grupo mexicano R&D eran cinco. ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! ¿Ah? ¡Verdadero! ¡No, falso! ¡Ah, si te vas a caer! ¡Ay, chau, falso! ¡Te lo dije! ¡Era perfecto! ¡Uno a uno, marcador! ¡Último round! Último round, guerreros concentrados y nos llevamos a esta competencia. ¡Uno a uno, estamos empatados! ¡Voy! Chicos, hay que lanzar el lado, vamos, un tadito más. ¡Porfa, concentrados ya! ¡Último round! A ver, comemos la cuchillita. ¡Vamos, espere, espere! Hostia, los gusanos de tierra son los animales que tienen más corazones. ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! ¡Verdadero, correcto! ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Cuando se equivoca también sabe. Muy bien. En el juego de billar son 18 las bolas que entran en el triángulo. ¿Verdadero o falso? Uno, tres, dos, dos, uno. ¡Falso! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble ese chico! Tefa, la paloma es el animal que representa la paz mundialmente. ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero, verdadero, verdadero, verdadero! ¡Verdadero! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tefita, muy bien! ¡Ponele la canción de la Virgen de Guadalupe! ¡Muy bien! ¡Muy iluminada! Vamos Angie. ¡Ponele la canción de la Virgen de Guadalupe! ¡Fuego a Canfiita! Cantinflas es el nombre artístico del actor mexicano Mario Moreno Reyes. ¿Verdadero o falso? Cantinflas es el nombre artístico. ¡Dos! ¡Sí, sí! ¡Verdadero, verdadero! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ah, no! ¡Qué increíble! ¡Hay estrampa! ¡No puede poner a una chica que estudie en la universidad! La bandera de Estados Unidos tiene 51 estrellas. ¿Verdadero o falso? 50. A ver, 51, 1. ¿Falso? ¡Falso! ¡Muy bien, Espinosa! ¡Estudio en la universidad! Muy bien. Ah, Michelle, tú también sabes de esto, ¿ah? La molécula es más grande que el átomo. ¿Verdadero o falso? Eh, falso. No, es que depende de qué molécula, pues. Claro, depende de qué parte de la molécula, ¿no? Muy bien. Muy bien, Adelgazaste 500.000 moléculas, Michelle. Alemania ganó la Copa Mundial de Fútbol, celebrada en Brasil durante el 2014. ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero, chico! ¡Verdadero! ¡Eso es, hermano, toda la vida! No te digo que Austin es un jefe. Por esa pregunta que le hagas. Muy bien. A ver, vamos. Vamos con Hugo, sin lamer el micro. La escama es la piel que recubre el cuerpo de la mayoría de peces óseos. ¿Verdadero o falso? Tres. ¡Verdaderos! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ugo no tiene la menor idea! ¡Está tirándona! Estefa, Romeo, el personaje de William Shakespeare dijo ser o no ser. Esa es la cuestión. ¿Verdadero o falso? Tres, tres, dos, uno. ¡Verdadero! ¡No! ¡Ser o no ser! ¡Ser o no ser! ¡Ser o no ser! ¡Burro o no burro! Es así. ¿Quién dijo, Facundo? Enséñanos, enséñanos. ¿Quién dijo ser o no ser? ¿Quién dijo ser o no ser? Sí, ¿quién dijo? Leonardo DiCaprio, Titani. Cuando le dijo, te vas a caer. ¿En qué parte le dijo? Y le dijo, no puede ser. Sí, puede ser. Leonardo DiCaprio dijo, bájate de mi puerta, dijo. Vamos, Facundo. Facundo me hace reír, está bueno. ¡Qué divertido! A ver, Homero, ojo, no es de Los Simpsons, escribió los poemas épicos La Iliada y La Odisea. ¿Verdadero o falso? Yo siempre veía esas películas de verdadero, verdadero, verdadero. Ahí, ahí, ahí. ¿Cómo dice? ¡Ah, no! La de la película, por favor, María. María con el flor. Muy bien, la negra. Rosa Ángela, en 1920 finalizó el conflicto bélico, conocido como la Primera Guerra Mundial. ¿Verdadero o falso? Tres, dos, uno. ¿Verdadero? No, falso. ¡Mándenla a la guerra! Ahí hay que mandarte. Oye, Facundo, con la fecha no soy tan bueno, ¿ok? Vamos, pues, Rosy, ¿qué pasa? Corazón de Melona, arrastre cuatro hoy. Pero sin casco hay que mandarla. A ver, en esto sí eres buena, Michelle. Ay, ojalá, ojalá. A ver. Dimitri Mendelef inventó la tabla periódica. ¿Verdadero o falso? Un, dos, tres, dos. ¡Verdidiri! ¡Sí! ¡Correcto! La vodka también, la vodka. Vamos, Austin, a ver si sigue sin visto. El diamante es el material más duro que se da naturalmente en la Tierra. ¿Esto es verdadero o falso? Un, tres, 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 tres. ¡No te olvides, amante! ¡Amante! ¡Hermano, toda la vida! ¡Toda la vida, hermano! Lo clonaron, no es hostia ahí, lo clonaron. Pregunta. Vamos, Hugo. Leonardo da Vinci pintó la creación de Adán en el techo de la capilla Sixtina. ¿Verdadero o falso? Tres, tres, dos, dos, uno. Falso. Falso. ¡Falso! Bien, Lulito, falso. Muy bien, no la pintó. Qué chico este, qué orgullo que tengo. Las aves evolucionaron a partir de los dinosaurios. ¿Esto es verdadero o falso? Tres, dos, uno. ¡Verdadero! ¡Verdadero! ¡Correcto! ¡Espectacular, Tefita! Tefa, también está imparable, ¿ah? Muy bien. Imparable, díate. Negrita, vamos. Ahora, la respuesta, pero sin florear. ¿Ya? A ver, botánica o fitología es la rama de la biología que estudia las plantas, ¿verdadero o falso? ¡Verdadero! ¡Sí! ¡Vamos!